Música Hola gente como estáis yo soy Nick y estamos aquí de vuelta en un vídeo más Y esta vez estamos en el episodio 3, 3 si iba a decir 6 De Captive Minecraft Y bueno estamos por aquí Así, vale perfecto Vale estamos por aquí donde lo habíamos dejado Vale tenemos que seguir avanzando Tenemos que Bueno parece que tengo que poner un cubo de agua ahí Tenemos que ir al nether Al nether Cubito de agua Hacemos un water drop Venga a ver si me sale Nah no me la juego Yep Y ahí está perfecto Agüita por ahí Y esto Lo dejo aquí de momento Bueno que debería llevarme cosas Cierto es Vamos a ver que acabo de empezar el vídeo Ya no tengo la cabeza donde tendría que tenerla Vamos a ver Vamos a ver Bueno por lo menos ahora Ya podemos tirarnos Sin preocuparnos De morir o no Vale y ahora que se hace de noche Perfecto vamos al nether Vale pues cogemos Un pico Y una espada Bueno también tengo cosas en el nether Cierto que en el episodio anterior al entrar morimos Así Y tengo comida Va a ser que no Vamos a matar estas vacas rápidamente Vale Esto es comida Vale Y había pollos por aquí ¿Verdad? Cierto es A ver Ajá Ajá Esto por aquí Es que por dos pollos no me cunde cocinarlos Dejo el oro A ver ¿Qué logros nos faltan? El de Winnie to go deeper Vale ahora tenemos que conseguir Una blaze rod Y devolverle una cosa al ghast O sea un Un tema de estos Tenemos que hacer Conseguir obsidiana Para hacer una mesa de encantamientos Y diamantes Porque si Con esto hago el pico A ver Es que no sé cómo va a ser el nether No sé si será fácil Difícil Vamos a ir así de momento Vamos a Bajar por aquí Y vamos para abajo Lol El zombie Ahí está Y a ver ¿Qué tal? Vamos a ver Vamos por aquí Con cuidado Esto me sigue sin convencer demasiado Y vamos a el nether Vale Aquí está Nuestro pico Lol Hay world border Aquí también Lol O sea el world border También está Aquí O sea que no podemos hacer nada En el nether Por lo que veo Hombre no sé si habrá un cofre aquí O algo No tío No hay Ni un mísero cofre Lol Lol por aquí no puedo pasar Pero esto es tocho aquí a posta Me imagino Este agujero así Es un poco sospechoso A ver Con este Así Y Y Y es que no Nope No veo yo el sentido Ah por aquí abajo Tiene que haber algo Vamos Vamos para abajo Venga Uf Nada Lol Eh No hay absolutamente nada Es que asco A ver Por aquí tampoco Hay nada ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Qué? ¿Un wither skeleton? No tiene sentido Que aparezca ahí Un wither skeleton A ver 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 No tiene sentido A ver que se ha quemado Y que no A lo mejor me estoy perdiendo algo A ver Vamos a ver A lo mejor el nether Está programado Para que spawne Blazes Y cosas así Aunque no tenga Aunque no haya fortalezas Ni nada A ver Vamos a ver ¿Qué coño? Oh mi perro Se ha activado el nether Aquí está Vale Vamos para abajo Vale El wither Es que el otro sigue aquí Ojo Cuidado Vale Me ha visto Y este también No No ¿Qué dices? ¿Qué dices? Muérete Y tú también ¡No! No Ahí A la lava No Claro A la lava No le va a hacer nada No tío No Voy a morir Voy a morir Y no me mola Vale No Cuidado Que los pequeñitos Hacen daño Ojo Cuidado Cuidado Pues sí Spawnean esqueletos O eso parece Y no sé qué hacer Chicos Porque está complicado A ver Pero Es que aún así A ver A ver Por aquí Hop Vale Todas mis cosas están allí El perro sigue aquí Vale A ver A ver si me ayudan un poco ¡No! ¿Qué dices? Dos Tres ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? No O sea Me estoy perdiendo algo O sea El nether está súper complicado A lo mejor es simplemente para Como tengo looting Pues Podría hacerme una espada de looting E invocar al Al Wither Pero Es que A ver Una tarta no puedo Un sniper duel Tampoco Esto Creo que sí A ver Aquí podría Pescar Dudo mucho que aquí pueda pescar Pero voy a intentarlo Uno Dos Hombre A ver Imposible No parece A ver Tres Esto así Vale Que a ver Que ya no sé craftear una caña Siguieran con dos ¿Ves? Vale Estoy pescando ahora mismo Sí Noti Lo más complicado de lo que parece Porque no puedo ver bien Las partículas Aparte como el fondo es azul Y tal Vale Hay partículas por los lados Y tal Pero A ver Es que no sé si viene No A ver Ahí viene Pero Aquí falta poner un cubo de agua Y el cubo lo tengo abajo A ver Vamos a ver Vamos a ver Chicos Porque esto está Complicadete Vamos a subir Es que ahora los logros Que me quedan Es eso Son bastante 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 Complicados Hacerlos ahora Necesitaría hierro Para hacerme full iron Y el nether De una forma Decente Equipado Con looting Para conseguir cabezas No No Claro A ver Agua infinita Y así No Deja La mierda Tío Y si hago así Y así Ahí está Bob Yo también soy tonto Puedo pescar aquí Mierda He cogido el agua Donde no era Ahí está Claro Puedo pescar aquí Si tengo el agua infinita No tengo por qué pescar ahí Vale A ver si Pesco bien aquí Ajá Venga Pececito Tú puedes Venga va Joder No quiero impicar Venga 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 Esas partículas ahí A ver Vamos a ver Vamos a hacer aquí Un lago Un lago para Pescar o algo Tío Porque es que si no Así Y así Así Y así Vale Así Y así Perfecto Perfecto No Que me voy Para abajo A ver Ahí Y ahí Y ahí Vale A ver Ahora pesco O no pesco Vale Ahora tengo que pescar Sí o sí Además Por Dios Venga 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 Y quiero hacer este logro Ya de una vez Es que Tarda Tardan En picar Los peces Bueno Puedo tapar esto Y a ver Es que Pues queda ahí Como flotando Y no queda del todo bien A ver No sé si hacer Algo tal que así Aunque luego lo tape A ver Ahí Oh tío Es que ¿Por qué se sube tío? A ver Nah Nah Se queda flotando Igual A ver Pececitos Joga tío Venga Buah En serio Es algo aquí La danza Del pececito Y todo Y no Es que hay como partículas Por los laterales Y la caña está en el agua Porque está para arriba Y para abajo Pero Pero nada O sea Nada de nada Y no se tarda tanto en picar O sea En piscar Tío A ver Que hay que tener paciencia Y tal Pero Joder Venga Por favor Oh dios En serio Venga Por favor Un pescado Un pescado tío Es que si no voy a hacer nada Ah dios ¿Por qué? A ver Vamos a poner esto así Esto así Y A pescar Venga A ver ¿Cómo está esto? Venga 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 Nada tío Aquí la pesca Nada de nada Es que está como bugueado A ver Vamos a hacer así una cosa Vamos a hacer así Vamos a hacer así Nada tío Esto sigue igual de bugueado Pero las partículas Ya no están bugueadas O si A ver Creo que si Es que no se Es raro Es muy raro Ahí está Pero es que no No hace el efecto De bajar la caña Tío A ver A ver Hacer las partículas De que llega el pez Pero no 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 baja la caña No lo pillo muy bien A ver Vamos a esperar un poco Es que no quiero hacer ningún corte Porque quiero que veáis todos Como consigo todos los logros Y todo Pero O va A ver Venga Por favor Por favor Un pececillo Es que se tarda demasiado en pescar O sea No tiene Lo de pescar No le veo el sentido A un Minecraft A ver Vale A ver Parece que se acerca Pero A ver Es que Hay partículas de agua Por todas partes Pero A ver Ahí está Y pesco En serio Vale Se puede pescar Se puede pescar Pues vamos a hacernos así Vamos a hacernos así Y vamos a pescar desde aquí Que es mucho más épico Y vamos a ver Si tenemos suerte Así en F1 Y mientras Pues podemos ir comentando Nos faltan El reto Pues los retos del Nether El del End Tenemos que ir a matar al dragón Que no sé cómo vamos a equiparnos Para eso Pero bueno También está ahí Eso como desafío Tenemos que hacer La mesa de encantamientos Que para ello Necesitamos encontrar Más diamante Tenemos que hacer La manzana de noche O sea Con bloques de oro Que va a estar complicado Porque de momento Creo que solo me da Para uno Para dos bloques Como mucho Y También tenemos que hacer El de Overkill O del Over no sé qué Que es hacer Un daño De más de 8 puntos Eso Después de encantar Y Pues eso También matar al Wither Que para ello Si no nos dan más cabezas Supongo que habrá que ir Al Al Nether A matar Wither Esqueletons Con Lutine 2 Ya que spawnean Por ahí Yo pensé que estaba Bugueado el Wallboard Pero Se ve que no Ahí está Lo tenemos Lo tenemos Y ha sido ameno Porque He estado hablando Vale Bien Estoy contento A ver Dame el logro ya Please Comida Ahí está Y me lo como What the fuck Ha aparecido muerto Vale Llego a este cofre Aún no tío Vale Pero llego aquí Al agua Y a este cofre Me falta nada Tío Me falta dos logros Y llego a ese cofre Y luego Me faltan unos pocos más Y llego a ese Y yo creo que estos Son los últimos cofres Ya no creo que haya más Tenemos que ir ahí arriba También chicos Cierto 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 Que a mí se me va mucho la olla Chicos Vale Pues tenemos que subir Así que Vamos a subir A mí se me va la olla Vale Vamos a hacer así Y así Vamos a aprovechar Wow Que ida de olla Chicos Tenemos una isla ahí arriba A la que tenemos que ir Mierda Así que me voy a caer Mil y una veces Tío No sé si me saldrá rentable Hacer escaleras O subir Y hacer escaleras de mano No sé De momento Voy a hacer así Que es como Pienso que mejor Me va a cundir Vale Vamos a hacerlo cundir Por si me equivoco Ajá Mierda Ves Ahí está Uf Vale Pues tenemos esa isla allí Y aún tenemos otra Aún más arriba Tío Ahí arriba A saber que va a haber Pero se me había Se me había ido la olla Completamente Me había olvidado De que tenemos esto Aquí arriba Vale 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 Ahora hacemos así Por ejemplo Ahora sí A ver si me van a llegar Los bloques Ahí está Bueno es una Aquí escalera Súper cutre Súper mal hecha Y de todos los colores Y sabores Pero bueno Es útil Y listo No hay que buscarle más Vale Ahora podemos hacer así Por ejemplo Así Así Vale A ver si llego Por favor Dime que llego Vale Hay un cofre Hay un cofre Que creo Que creo que podemos Coger En principio Sí que podemos Cogerlo Vale Pues después De la pesca Aburrida Tenemos aquí Este Este Evociante Lugar Vale Vamos a ver Vamos a ver A ver si tenemos Suerte Y hay algo Interesante En el cofre Y mira La piscina De pesca Nos va a servir Para tirarnos Lo cual Me agrada Y no llegamos Por nada Tío Pero bueno Nos vamos a tirar Así de forma épica Sin preocuparnos Demasiado Y Que Lo que escogemos Bueno Aparte de que voy a coger La madera Vale Vamos a coger Dirt A ver si me suelta Esto algún Sapling Estaría bien Y mientras Sea de noche Subimos Vale Vamos a coger Dirt Así Vamos a Coger así Un poquito No nos falta Mucho Así que Con esta Que cojamos Por aquí Yo creo Que será suficiente Vale Perfecto Vamos a ver Que no se nos salga El agua Por fuera Así Por aquí Perfecto Y vamos a dejar Esto para acceder Allí Yo creo que Con 39 Es más que suficiente Vale Tenemos un sapling Replantamos ya Hacemos así La caña La caña La dejo ya Porque no la vamos a utilizar Para nada Y la subida Estaba por aquí Con esto lo voy a dejar Para pescar De vez en cuando Bueno Para pescar No voy a volver a pescar Porque a no ser que No hay ningún otro logro Lol Que escalera más chunga Hemos hecho Pero bueno Es útil Eso sí La seed Mola mucho Os la voy a dejar Por si a alguien Le interesa Aparte es una seed Cortita Simple La podéis memorizar Incluso Y es muy chula Si os fijáis Esta zona de aquí Me enseño las coordenadas También Que no son muy lejos ¿Qué dices? Que susto La madre Lol Estaba viendo las coordenadas Y no me había dado cuenta Tío Vale Aquí hay un zombie Que nos la puede liar Vale Tírate O sea Cállate Lol Que susto Así de repente Vale Esto es una nube ¿No? Options Video settings Vale No sé por qué Las tenía encendidas Esta es una Y esta Y esta es la otra Vale O sea que Así Yo creo que podemos Hacer ahora Para aquí Y cuando estemos cerca Ya Subimos Ajá Un zombie Epa Lo vas a poner Difícil ¿Verdad? Y un creeper Tírate Tírate Si tienes lo que hay que tener No 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 Cállate Ahí está Perfecto 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 Buena táctica Vale Esto lo quito Hemos perdido unos bloques Pero bueno Vale Y cogemos Pepitas Taza de calabaza Y Vines Que no sé De qué me sirven Aquí hay árboles Grandotes Y yo creo Que nos cunde Subir arriba ¿Verdad? Aquí hay arena Que podemos actualizar Así No Así no Así Yey Vale Vamos a coger Más bloques Aquí Debir Por ejemplo Ya que aquí Simplemente Supongo que solo Sería el cofre Que no hay nada más Vale Y bueno Cogemos unos poquitos bloques Que nos ayudarán A subir Podemos subir En línea recta Y dejar La vain Estaría bien Total Simplemente solo por ver Y dejar la vain Y la vain Que vaya bajando Es buena idea Y aparte Así no gastaría Tantos bloques Aquí también hay arena Aunque la arena Eso Mejor que se caiga Para Luego tenerla yo abajo Vale Y vamos a subir Pues Por aquí Por aquí No creo que me llegue Aún así Los bloques Pero bueno Vale Así Hay otro cofre Encima del árbol Pero no puedo acceder Vale Lo es que es súper épico Súper épico Fijaos O sea Se me traba La lengua Ya De lo épico Que es Es muy Muy épico Vale Vale Y Me voy a quedar Igual que antes Justo Por los pelos Lo del world border Lo tapa todo Es Muy extraño Vale No tengo más bloques Vale Es así tipo Nether Vale Ahí fijo Que va a haber Un spawner De blaze O algo así Vale La vine No Ya lo he hecho Mal Bueno La vine Irá creciendo Aquí Ya Vamos a ver Si caigo en el agua Con suerte Nope Jejejeje Tenemos aquí las cosas Bueno Cosas Que no tenía Vale Si tenía importante esto Vale Y la arena Que nos sirve para Hacer Para hacer cristal Por si hay que Para las pociones Bueno Que arena Tenemos por ahí Y tal Cuando se amplíe El world border Vale Y la pala Que ¿Dónde está la pala? Aquí Para coger más dirt Vamos a coger Venga Y vamos a subir Si porque hay que subir Si o si Vale Se me ha roto la pala Vamos a hacer otra Un dos No tengo cobblestone Buah La he usado toda Tío Vale Vamos a Hacer una pala de madera Es un poco triste Pero es lo que hay Vale Y por aquí Vamos a hacer Así Así Y así Y esto se puede coger Ajá Vale Y vamos a coger aquí dirt Para subir Estamos desmantelando Esta zona de la isla Pero bueno Bueno de la isla De la zona delimitada Por el world border Vale Y ahora hay que hacer Pues escaleras Buah Y como voy a subir yo Ahora Arriba Cago en A ver Debería hacer escaleras Escaleras De 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 mano Vale Vamos a acabar de coger esta dirt Vale no Así Y cuántas No creo que se que muchas escaleras de aquí Sinceramente A ver Bueno 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 Algunas Algunas ¿Cuántas? 15 No me da Para subir Ni de coña Ya os lo digo Pero bueno Puedo subir Y luego hacer Vale Yo me entiendo Vale Vamos a subir Simplemente por La curiosidad Ahora de ver lo que hay A lo mejor hay algo importante También es una liada Eh También Eh Puedo poner un cubo de agua Que ahora mismo Que me acuerdo Vamos a poner un cubo de agua En la En la superficie O sea Arriba de todo Para Para tirarnos Y para subir Y lo vamos a poner Aquí En esta esquina del world border Aquí O sea Aquí Aquí lo vamos a poner Vale Para que caiga justo ahí Y Vale Vale A lo mejor ahora no pilláis Lo que quiero hacer Pero lo que quiero hacer Al llegar arriba Es poner un cubo de agua Que el cubo de agua Cabe justo ahí Y yo poder subir Por la corriente de agua Y bueno Eh Seguramente Mientras pueda Usar las escaleras Porque son más Creo que es más rápido Que el agua Bueno Y Bueno Pero por el agua No tienes tanto riesgo De caerte Vale Y vamos a ver Vamos a ver Porque esto tiene pinta De que va a estar complicado Ajá Vamos a poner escalera A ver No Aquí no Aquí Ajá A ver Así 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 Ajá Correcto Y ahora Vale Ahora lo que hay que hacer Es subir A ver Yo creo que sí Que me dan los bloques Pero bueno Espero que me den Si no puedo Es que tampoco quiero ir Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si Lo hay así Y listo Vale No puedo Puedo coger de estos Porque Si va a ser mejor Total Si voy a poner el agua Lo de la vaina Es una tontería Voy a ir cogiendo Así de estos Para no quedarme Sin bloques Vale Ya estamos Ya estamos Casi arriba Chicos Vale La vaina Está ahí Está aquí Así que La voy a dejar ahí Voy a dejar que crezca Ajá Y esto Que Uff Debería ir ya Para allá Para poner el agua Más que nada Porque A que no llego Tío A que no llego A que no llego Vale No llego Tío Tengo que llegar Ahí Es muy Es un nada A ver Vale Esto lo puedo quitar Y Puedo ir quitando el puente Y ver si voy cogiendo Vale Esto lo puedo coger Esto también Vale Y Ahí No 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 Vale Joder Esto es lo que pasa Cuando vas justo De bloques Venga No tío No voy a coger ninguno Ahora o qué Ahí uno Vale Nada 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 Joder Ahí otro Ahí otro Ahí otro Vale Y ahora tiramos para allá Y el agua Es que no veo bien Vale Este es el límite Y el agua va aquí Aquí Lol Se sale Vale Vale Yo ahí no le puedo hacer nada Vale Y ahora Bajamos Con cuidadete de no morirnos En plan Yo bajaría por aquí Vale Voy más rápido que el agua y todo Ahí Perfecto Y nos falta Pues unos poquitos bloques El agua va a caer aquí Y me la va a liar Porque aquí Bueno Quedaría aquí el agua A ver si cae bien He calculado bien Solo que Ah mira no Este agua no pasa nada Porque como tiene el agujero para aquí Se queda aquí Mola Mola Vale Vale Subimos chicos A ver Que hay arriba Venga Vamos a subir Que yo creo que vendría bien Vale Vamos a hacernos otra pala de madera Vale Ha crecido este árbol Bien Vamos a coger la madera Que ya andaba escaso Vamos a replantar Perfecto Ahí está Ahí Perfecto Y Vale Vamos a hacer así Vamos a hacer Pala de madera Y vamos a Recoger un poco de dirt La suficiente para subir Ahí está Vale Y ahora por aquí Seguimos bajando el nivel Perfecto Ya se nos va a gastar en nada Las palas Los herramientas de madera Es lo que tiene Que se gastan en nada Chicos Vamos a ver Que quiero No quiero dejaros con hype Quiero Quiero ver con vosotros Lo que hay ahí arriba Vamos a ver Vale Ahí está Vale Vamos a ver Cuanto tardamos En subir por aquí Tendríamos que cogerla bien Ahí subiendo Vale Y Y Y Vale Chicos Pues a ver Que nos depara Que nos depara Esta isla Hacia arriba Y bueno No sé si es más rápido O no Que las escaleras Pero bueno Mola más Porque Parece como un Un teletrans Bueno Teletransporte no Porque nos estamos moviendo Pero bueno Un ascensor súper chulo Y mola Verse aquí en F5 Es que es súper épica La semilla En serio No me cansaré No me cansaré De repetirlo Tío No sé ni hablar En serio Y Y nada Es que es súper épico Debe ser una Amplified O algo así Porque Sí Debe ser algo así Pero mola demasiado Vale Ya estamos Llegando Esto es todo lo que hemos puesto En este episodio Fijaos O sea Yo quería llenarlo de escaleras Y ni siquiera tengo madera Vale Y a ver que Que hay en esta isla Y Y Vale Ya estamos llegando Me voy a poner así Me voy a meter Y vamos a subir De una vez por todas Y Supongo que habrá blaze Supongo Ya que no hay en el nether Supongo que habrá kit Ya que está Todo orientado así En plan Tipo nether Así 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 Vale Subimos No No Nah Tío No puede ser Que haya hecho ese fail Bueno Subimos Venga Venga Total Bueno Me he caído Pero tampoco mucho Vamos Vamos Para arriba Vamos 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 Y bueno A ver Yo creo que Es una miserie Ya dije Y yo creo que Bueno es que Tenemos que matar al dragón Y esas cosas Y eso Va a llevar su tiempo Chicos Pero bueno Con un poco de preparación En 3 4 episodios Esto está Listo Bueno Voy a poner ya así La vaina ha crecido 1 Vale No sé si quedarme FK en este mundo Simplemente para que crezca la vaina Aunque no sé Que utilidad tienen los logros 16 16 que Vale Me encanta el triangulador De la De la 1.8 Por cierto Ahí con Con la cara De los jugadores Vale Por dios Que hay un cofre Y algo P Porque es En serio Me estoy Rompiendo Los huevetes Para subir aquí arriba A ver Mola Porque el Warboard Solo llega hasta La máxima altura Y esto está Casi en la máxima altura Vale Ya estamos Casi Espero haya un cofre O algo P Por favor Que haya merecido la pena Vale Hay un cofre Dime que lo puedo abrir Porque si no Me cabrearé mucho Vale Creo que sí que lo puedo abrir Hay obsidiana Hay pigments El cofre lo puedo abrir Y que hay Y que hay Vamos a ver Vamos a ver Que hay en el cofre Algo P Por favor Vale Un aldeano Mucha redstone No sé para qué Firechase Y una zanahoria Y una zanahoria Vale Parece OP Vale No parece que haya mucho más Nos tiramos Venga Mola Porque vamos aquí Encadenando Cositas de agua Vale Y tenemos todo esto No sé Qué relación Puede tener esto Con Con los logros A ver Voy a ver A lo mejor Las restas Son simplemente Bloques de construcción Porque Vale Bien Esto Tal No No le veo El sentido Bueno A lo mejor El aldeano Sale algún aldeano P Sabes Lo que te quiero decir Pero A ver Vamos a ver Vamos a exponer Al aldeano Aquí Por ejemplo Vale Así Y así Y así Y Un slab Esto lo recogemos Esto lo plantamos Yo tenía semillas Aquí están Y azada Una y dos Ahí está Y ya vamos a spawnear Al aldeano A ver Espero spawnearlo bien Y no cagarla A ver Aquí Ahí está Vale Un blacksmith Ué Mola Tradea carbon Por esmeraldas ¿Cuántas? Una verdad Sí Luego con esto No está mal El aldeano No está nada mal Vale A lo mejor Le tradeamos Y todo Y bueno Chicos Yo creo que hasta aquí El episodio Número 3 Ha estado bastante bien Hemos hecho Alguna que otra cosilla Hemos hecho el logro del pescado Hemos subido Allí arriba Y Y nada Ha estado bastante bien Yo espero que os haya gustado Que os haya entretenido Ya sabéis Like favoritos Comenta Y nos vemos en próximos vídeos Y hasta otra Adiós